hola qué tal muy buenos días mis amigos aquí vamos de aventura yo del compa toro vamos a ver qué nos espera este día vamos a sacarle un ratito a dar la vuelta a mi compa toro porque ya está muy enfadado aquí en la casa la lleva haciendo travesuras nomás vamos a sacarle un ratito para que se se desenfade y pues vamos a ir a transitar los caminos allá donde vamos a ir a la cacería y este para conocer un poquito más ahí los lugares un saludo para todos compas y gracias ahí por estar mirando mis vídeos aquí vamos a ver qué nos espera compa este día salvazo para todos contentísimo viene el toro bien contento viene bueno compas pues ahí estamos a ver qué nos espera y le vamos a estar mandando los vídeos ánimos saludos vamos a echarle aire la llanta o que no muy baja vamos a ver qué nos espera 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 estamos observando una venadita yo nomas a gusto comiendo el toro ni cuenta, no lo he visto no toro por ahí está el macho toro búscale bien compa mira el toro ahí va una venada con un venadito ¿le viste el toro? ahí van arriba es una venada con dos venaditos y acá viene otro venado, mire que va a pasar por enfrente es otra venada, esta está más oscura a ver si me alcanzan a ver ahí van arriba es una venada con dos venaditos, lo que pasa que aquí está un represo y andan en el agua a esta hora a esta hora casi siempre bajan al agua los venados como las nueve más o menos de la mañana esta venadita aquí donde anduvimos la otra vez en las palomas yo vi el compa José en este represo a ver si sale algún machito ahí para mirarlo una venadita quiero mostrarles este mezquite miren nada más aquí esta es una señal de que aquí se rascó los cuernos un venado ahí se los rascan para quitarse los cueritos de de los cuernos cuando andan cambiando de cuernos aquí se rascan los toritos es una señal ahí de que por aquí anda un venado donde va el toro toro vente pues y perro ya agarro camino es nada más que chulada compa me disculpen el viento ya está seco el sacate aquí machín aquí hay vaan tera al ti tú sí tú te tienes quiere Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos observando un spiky, un alesnillo si lo conocemos, bueno si lo conozco yo, es un venado chico, pero tiene más que dos puntitas, está bastante retirado. Allá. Vamos a ver. Vamos a ver la mirada aquí. A ver cómo está este lugar. Les voy a mandar un bonito saludo para el compa Manuel Pizarro. Para el compa Erasmo, para mi compa Miguel Peralta, también saludos. Para el compa Nacho, el compa Beto, que miran los videos ahí todo el tiempo. Para el compa Rendón, hasta Santa Ana Zamora, por allá el viejón que siempre está pendiente también. Y para todos ustedes compa, en general, gracias por mirar los videos. Aquí andamos en la puta tierra viejones. Miren nomás, que chulada. Está haciendo poquito aire aquí porque está altito. Y el foro por aquí anda, siguiéndome los pasos. Le voy a voltear la cámara para allá. Para que miren. Ahí disculpen el viento. Está haciendo aire aquí arriba. Vamos al peñasco este que está aquí, que me llamó la atención. Vamos a apreciar la vista que hay aquí compa. Ahí es. El mirador. También pues un saludo para toda la raza chambeadora compas. Así como lo dije en el otro video. Ahí toda la raza, la raza mexicana. Todos los paisas que trabajan por acá en Estados Unidos. Que se la rajan día a día viejones. Y pues también por alguna u otra razón pues no pueden. No pueden salir a disfrutar todos estos paisajes. Pues yo con mucho gusto pues le mando estos videos a todos ustedes. Ahí que están en su casita. Que salen cansados del trabajo. Y pues se pueden a mirar los videos ahí del compa Carlos. Todos estos videos pues son para ustedes viejones. Para todos ustedes. Gracias ahí por mirar los videos. Dejen sus comentarios ahí. Sus likes. Que es muy importante para mí. Miren nomás. Que chula. Ahorita nomás subir ahí arriba ese peñasco. Ve como se mira de ahí. A ver. Vamos a mostrarlo. Vamos a mostrarlo. Vamos a mostrarlo. No es que no nos va a salir una viborona porque. Que brinco vamos a pegar. Va a hacer aire aquí compas. Imagínate. Mira nomás. Ya ahí... Maestro. Vamos a ver. Es el compa toro Es el compa toro Hay hambre el toro, ¿por qué no? No se ayunó ahora, nos vinimos Temprano Ahorita va a llegar con hambre el viejo ¿Verdad toro? 9 meses el toro Va para 9 meses Ya va creciendo ¿Verdad toro? Vete Vete mi hijo Ahorita Ahorita va a llegar con hambre el viejo Ahorita va a llegar con hambre el viejo ¿Dónde han dado eso lo saben poca gente? Ahorita va a llegar con hambre el viejo A su esposa y a sus hijos Con el cuenta que aquí nada va a contarle Un día salió de Santa Ana que el viejo Con tan solo quince años se vio Bueno mis amigos aquí vamos ya rumbo la casa Ya es un poco tarde Ya casi la una en la tarde Vamos a ir a echar un taco A ver si sabemos Que no hemos desayunado Ya nos vamos Gracias por mirar este video Y saludazo para todos Y bendiciones compas Pero que saben que aquí estamos al millón y medio Como dice el viejo Un saludazo para todos Y ánimo pues Ahí viene el compa toro Que ya se viene muriendo de hambre Igual que yo Miramos mucho Muchos venados Muchas venadas Mire la verdad Como unas Casi veinte Mire que hay muchísimo venado Mándale pues Ahí le mando un saludo para todos Y ahí estamos compas Hasta la próxima Gracias Ánimo Vestido camuflaqueado Así miraba al señor El compañero le apodaba Su gente así lo marcó Martín chango para todos Siempre querido el señor Diecinueve de noviembre ¿Cómo te voy a olvidar? Y al bajar los gavilajes Mi vida fue a terminar Ya está pintada la raya ¿Cómo la voy a borrar? Una gente muy humilde Por donde quiera lo fuiste Adiós esposa querida Hijitos cuánto los pise Santana y alrededores Por donde quiera anduviste Esta fecha de diciembre La gente me va a extrañar El que da siempre recibe Muy clarito has de llevar Lástima que me le fuera Que más les voy a quedar No quedó mala raya viejón Y ahí levantó el cielo Oiga Puro doble ese viejón